Ricala 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 Andale y andale por de mayo, cuando te busco ya no te vayo Corre caballo, corre ligero, pica la trancala del potrero Corre caballo, corre al azar, pica la trancala de Don Juan Corre caballo, corre al azar, pica la trancala de Don Juan Corre caballo, corre ligero, pica la trancala del potrero Andale y andale por de chote, cuando te busco ya vas al trote Andale y andale por de mayo Bienvenidos a Telcel, población más de 55 millones En este momento más de 20 millones de e-mails están en curso Más de la mitad son enviados desde algún lugar fuera de la oficina 10 millones de recargas de tiempo aire se hacen en este momento 60 mil personas están pasando tiempo a un amigo desde su Telcel 2 mil lo utilizarán para avisar que no llegan a dormir 38 mil parejas se están reconciliando 10 mil por e-mail, el doble hablando y 8 mil por messenger Mientras 45 mil bajan música porque están muy enamorados Y todo sucede en este momento en una de las redes más grandes y avanzadas del mundo Telcel, porque Telcel es la red